Hoy se aprobó un convenio por el tema de... que pasa todo por lo monetario, por el tema de salud, para poder tener más médicos y tener mejor asistencia en el hospital municipal, sobre todo en las guardias. Cosa que antiguamente teníamos consultorios a la mañana y eso se ha perdido. Hoy acá, en el hospital de Torkins, antes teníamos tres o cuatro médicos atendiendo los consultorios externos del hospital. Hoy ya no nos tenemos más. Y nos manejamos con el médico de guardia, que obviamente se satura, obviamente se cansa, porque está a las 24 horas atendiendo a todo el mundo. Yo quiero dejar algo, algo que me ha pasado, algo político, y lo traslado al Consejo Deliberante porque ya lo hablé personalmente con el médico que voy a nombrar. Y lo voy a nombrar porque lo fui a hablar personalmente con él sin antes de hacerlo público, lo que voy a decir hoy. El doctor Salún, oncólogo, muy buen oncólogo, muy buena referencia del doctor Salún, tengo como médico. De hecho, hablando con otros médicos, me decían que si el doctor Salún nos pidiera más dinero, es alguien que tenemos que preservar por el trabajo que hace en el hospital municipal. Y de hecho, los pacientes que se han atendido con él, todos me dicen muy buena referencia. Pero ¿qué pasa con el doctor Salún? No voy a dar el nombre de la mujer que me fue a ver porque no quiero que se sepa la enfermedad que tiene. Todos sabemos que cuando vas a ver un oncólogo, ¿cuál es la enfermedad? Aunque ella sí me autorizó a que dé el nombre y apellido, pero no lo voy a dar para preservarlo. Pero lamentablemente, lo tengo que decir, porque ya lo hablé personalmente con él y parece que no lo entiende porque lo volví a repetir con otra paciente hecha psicó ahora. Decirle a una paciente que tiene cáncer, que en 60 días te veo, pero después. Hay que ver, porque si gana Bordoni, a mí me va a echar. Eso es lo que le dijo el doctor Salún a esta persona que no tiene ningún problema en decirlo en los medios públicos. Y es más, cuando me pasó eso, fui directamente a hablar con el doctor Salún. Me conoció porque obviamente yo le pago los cheques en el banco, no tenía ningún trato con él. Y le comenté, ya que me conocía a través de mi laburo, porque es donde yo muchas veces le he pagado los cheques, ¿de dónde había sacado la información de que yo lo iba a dejar sin trabajo? Y me contestó que no, que era una mala interpretación de la paciente. Y yo le volví a repetir que no. La paciente me dijo, dale mi nombre y apellido, se lo di al doctor, hacía media hora había estado en el consultorio de él. Y dice, la verdad que yo lo que dije es que tengo que renunciar porque yo soy de esta gestión. Que yo sepa, el doctor Salún es un médico. No pertenece a ningún gabinete del Ejecutivo Municipal. Y que si quiere renunciar, le dije, estaba todo su derecho, yo no puedo retener a ninguna persona que no quiera trabajar en el hospital. Me lamento mucho porque sé que es un muy buen médico, pero influenciado seguramente por alguien que sí tendría que renunciar si uno fuera electo intendente, porque es del Ejecutivo. Seguramente están haciendo una campaña sucia, pero no contra mí, porque a mí el desprestigio ya me lo han hecho tantas veces. Me molesta que hablen mal de los pacientes que tienen esa enfermedad. Que le pongan encima que tienen una problemática grande, ya con la enfermedad que tienen, que le pongan otro problema. A esta señora de Chacicó le dijo, te veo en marzo si no gana Bordoni. Volvemos a repetir lo mismo. Doctor Salún, voy a mirar la cámara. Ahora, ¿qué le dije en el hospital? Por favor, si tiene algún problema conmigo personal, lo tiene que arreglar conmigo, doctor Salún. En ningún momento le dije a usted que lo iba a dejar sin trabajo, pero de hecho si usted quiere renunciar, puede renunciar mañana mismo. Lo lamento por los pacientes, lo lamento por los pacientes, pero lamentablemente deje de hacer campaña sucia. No por mí, le vuelvo a repetir, me han ensuciado muchas veces y tengo una espalda grande, pero los pacientes merecen más respeto de su parte. Y poner en duda su continuidad es un problema suyo, no mío porque no pienso echar a nadie. ¡Gracias! ¡Gracias!